Marico, yo estoy teniendo malas leches en los tiros Marico, te termino de jugar a FUT Champions como a las 2 de la mañana Pero estabas jugando horrible en NBA Oh, yo sé Tiene frío Pero ya ahorita estoy jugando bien Digo yo Defendiendo nada más estoy jugando bien Bien Marico, Antonio, tienes que poner Rise Up y Fast Twitch El no sé qué es No sé, Marico No me lo sé en español, Marico No puedo No puede ser No me lo sé No me lo sé